Enorgulleciendo la tierra del mercurio, Villa Rica de Oropesa, Huancabelica, donde se encuentra amor verdadero, aquí estamos, los Jalis de Huancabelica, para que nunca te olvides. Reloj de campana, carenita, reloj de campana, carenita, marcame las horas para retirarme, marcame las horas para retirarme. Música Cuantos recuerdos con esta bella canción, en la voz de Robinson, y tocando su alfa, sigue llegando a más corazones, y en el violín, Jonathan Pablo, vamos Jalis, vamos. Música Y es hora propicia, para retirarme, y es hora propicia, para retirarme, a los lindos brazos, de mi alma y a mí, a los lindos brazos, de mis ojos uvas. Ahora, con cariño, para Dante Guaraja, Isabel Gutiérrez, por el cariño, a tus parís, más imparables. Música Así, así Música Y con la calidad, y con la calidad, de canto antígeno internacional, para el Perú y el mundo, desde Paria, a Urabá, Castro, mi reina. Música 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 Que buena carana, so, así se baila, en Huancabelica, Ayacucho, Cusco, uno, so. Con cariño y alegría Solo para ti, Perú ¡Feliz!